Con un capote en la mano presumiendo de torrero Por los campos españoles cantaba como un jilguero Pero el tiempo fue pasando sin perder una afición Y sueño que estoy cantando vestido de matao Abrirme de Iparempa La puerta de los chiteros que Dios quiero torear Como vermont y granero, pandango por molinete Y un pase por un soleá Y una serrana de especio Que el toro se va a arrancar Que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy de España que Más quiero, con eso Con eso tengo bastante Se me figuran las escenas cuando canto Más quiero, con eso Son clarines de la aurora Que a la gente calabrina Las campanitas tesoro Que esta tierra de la mina Torero Alina de los chiteros ideon a la mina Los torero Llor en las lagrimas Las mares Ya se apagaron los soles Y la muerte por Linares Van vendiendo sus faroles Y la muerte por Linares Y la muerte por Linares Repicando, no si día Bajo un cielo de alamare Hay torito nervioso que estar junto a mi Invita a que quiere probar su valor Mirando al tendido sin miedo de ti La plata le ciga con su resplandor Él quiere en la arena sembrar un carmín Que da su faena, faena divisa de olor Ay, campana Que agonía La campana Ven Eh 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 Eh